saludos damas hermosas como están espero que se encuentren muy muy bien bienvenidas al canal un día más yo soy susan y si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y hoy vamos a ver este cómo vestir casual en verano vamos a ver muchísimos outfit e ideas para combinar nuestra ropa de manera ligera y fresca en verano y hay muchísimos consejitos que te voy a dar para vestir bien y para verte muy coqueta y sobre todo ligera y fresca en verano lo primero es que optes por telas ligeras y transpirables como es el algodón lino o la seda para así mantenerte muy fresca también es bueno que elijas colores claros que reflejen la luz del sol en lugar de absorber el calor si lo que deseas es estar cómoda usa prendas sueltas y holgadas para permitir la circulación del aire y así evitar el calor atrapado en las prendas personalmente a mí me gusta incorporar vestidos y faldas largas para un look veraniego y más cómodo y como puedes ver aquí los pantalones cortos de tela denim son ideales para los días caluroso aunque a mí personalmente me gustan más los de telas fluidas como puedes ver acá en las imágenes no soy muy partidaria de los de tela denim porque creo que son mucho más pesado y que pueden ser un poco más calurosos e incómodo pero si es tu gusto también puedes utilizarlo esto es de acuerdo al gusto de cada una y a los que cada una considere mucho más cómodo para sí misma pero yo prefiero las bermudas como puedes ver aquí amplias de telas que sean transferable que deje fluir el aire y que te puedas sentir mucho más cómoda aparte de que se ven mucho más elegantes y creo que son más fáciles de combinar también hay conjuntos de dos piezas como puedes ver en estas imágenes pueden ser estampados o lisos dependiendo ya de tu gusto puedes usarlo tanto para días de playas para salidas pues casuales a tomar un café a tomar un helado o también para estar en casa y verte arreglada no tenemos que estar desarreglada por el simple simple hecho de quedarnos en casa siempre debemos tratar de vernos bien y también de sentirnos bien puedes también combinar camisetas básicas con tus shorts para un estilo casual y fresco y como puedes ver aquí añadir accesorios como sombreros de ala anchas gafas de sol y sandalias cómodas para completar tu atuendo es una excelente opción considera también utilizar prendas estampadas con florales o con estampados tropicales para darle un toque mucho más veraniego si prefieres las prendas lisas como puedes ver también por acá son válidas si tú quieres también utilizar tus estampados pues que sepas que todo es dependiendo de lo que a ti te guste a mí me gusta mucho el estampado de rayas como puedes ver aquí creo que se ve muy bien y que es muy veraniego sobre todo utilizándolo con unas una blusa bien fluida cómoda bien suelta o con una camiseta básica blanca como ves acá en las imágenes también puedes utilizar blusas de mangas corta o sin mangas que son perfectas para mantenerte bien fresca durante el día y si deseas puedes también ir por incorporar capas ligeras como son chalecos o kimonos para agregar un poco de color e interés visual a tu atuendo incluso puedes utilizar una camisa abierta o para las tardes cuando ya está un poquito más refresco el clima puedes utilizar una chaqueta de mezclilla mira aquí también estos atuendos con faldas que me parecen fabuloso las faldas siempre van a ser ideales para el verano y para la primavera si es que a ti te gusta vestir con falda yo como te dije personalmente elijo o me gustan las faldas mibi o más faldas porque creo que son bastante cómodas y que siempre se ven geniales en el verano y la primavera podemos andar un poco más ligeras y mostrar un poco más nuestras piernas y así sucesivamente los vestidos también con colores vivos son muy buenos para el verano puedes combinarlo con sombrero bolsos sandalias gafas de sol para darle un poco de interés visual a tu atuendo y verte mucho más arreglada puedes elegir vestidos estampados vestidos milis vestidos largos vestidos cortos lo que a ti te haga sentir cómoda y sienta que te queda bien los pantalones también puedes utilizarlo ya sean palaxos ya sean culo o inclusive los pantalones largos que caen en recto pueden ser también muy útiles para el verano a mí me gusta mucho utilizar los pantalones en tonos claro para los días calurosos como pueden ser el blanco el azul celeste los rosa pasteles colores así que son suavecito y que no te generan calor adicional porque no absorben el calor siempre es bueno como ya te dije llevar contigo una chaqueta ligera o una sudadera para las noches cuando vas refrescando y también es bueno o es recomendable utilizar accesorios de estilo bohemio como brazaletes collares largos o anillo para así darle tu toque personal al atuendo últimamente me está gustando mucho utilizar los pantalones blancos siento que se ven muy bien son fáciles de combinar y que son ideales para primavera y verano y también los pantalones de mezclilla o pantalones sin que son atemporales y que se pueden utilizar durante todo el año sabiéndolo combinar y eligiendo el que sea perfecto y adecuado para ti y como siempre las como siempre las prendas ideales para el verano que son los vestidos no se pueden quedar espero que este vídeo haya sido de tu agrado y recuerda siempre que lo importante aquí es que experimentes pues con la moda que combines tus prendas como te haga sentir a ti cómoda esto no tiene nada que ver con lo que está en tendencia eso simplemente es lo que a ti te haga sentir cómoda puedes experimentar con diferentes combinaciones y estilos que te hagan sentir segura y verte bien así que a divertirse con el estilo si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas al canal que le des like que comentes y compartas y te mando bendiciones en abundancia recuerda siempre siempre que tu apoyo es muy importante para mí bendiciones y hasta un siguiente vídeo bye bye chau 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 chau